Bueno, que te interrumpa... ¿Qué pasó? Oye, voy a pedir tu intervención para lo que está pasando en Tecaja, en el CACI, en la zona. Sí, pero sí es importante pedir tu intervención. Se ha resaltado ya. ¿Cómo estás? Muy bien, Ale. Muchas gracias. Ya me he llegado. La inseguridad. Se están contando las palabras en el CACI. No, 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 no. No, 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 no. Y esto, puesto comparte de salud.